Bueno entonces, seguimos acá porque, no sé si están llamando a Kelvin, porque, no, nido Kelvin va, ustedes van a ir a ver allá los obreros, ¿no han venido? ¿Ustedes no van a ir? Eh bien, el otro grupo los va a acompañar. Vaya, y ustedes no esperan a Kelvin, pero nosotros vamos al despacho, como llevamos las cosas. No, solamente que pasen, pasen ahí, nos pasan recogiendo allá, porque. Dígamele a Kelvin, que ya le van a traer el pan, el café, el azúcar, los vasos, lo van a traer. Ah, está bien, gracias. Va, está bien, don Fune, muchas gracias. A aquel hombre que está llamando, pero no le contesta. A ver qué, qué haría, qué pasaría, porque no le contesta. No me imagino si tomando estará, digo yo. A ver, ¿cómo no va a tomar, café va a tomar por tristeza? Pero, no lo habría hecho ahorita, que Roberto está viendo también. Él hubiera estado aquí acompañándolo ahí. A veces uno solo habla por querer hablar, pero ahí solo Dios sabe que está haciendo él. No, 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 no. Se va a arragar de que pobre, que me muere mi papá. Toma ahí cuchillo en vez de... ¿Quién ya se fue cuchilla? Parece que ella tiene una hermana. ¿Cómo? Ella tiene una hermana. No, a mi cuñada. Ella no creo que se quiera venir. ¿Cómo? No creo que se anime ella venirse ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, digo yo. ¿Aquí están? ¿Le haces más seguro? ¿No? ¿Qué haces? ¿Lo tiran los dos? No. Sí. ¿Se va a ir a ese camino? ¡Guau! ¡Va! 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 ¿Se va a ir en Esperanza? No. No lo vamos a ir a hacer allá. ¡Date! ¡Date! Sí, lo estaban esperando allí. Ah, entonces sí se ve. ¿Qué? Sí, ¿qué? Ahí lo vimos pasar por Inflete, la sede. Iba ahí, pero ahí lo voy a tomar. ¿Están le tomando? ¿De Bel? Sí, está grande ya. Porque la Kaylee está bien aquí y todo. A con Roberto le dio contigo ya. A Kaylee le ha dado consejo, pero... ¿Qué? Si hubiera tomado no hubiera llegado a esa edad que tiene él. Por eso es lo que iba a decir yo, porque si hubiera tomado... ¡Ay, Dios mío! Pero él dice que como a los 20 años de... Como a los 25 años dejo de su hogar. ¿Están bien? Malgitado que si hubiera seguido tomando, esta bebé ha llegado a los 40 y... ¡Chicadito! ¡Ay, Dios mío! Allá vienen los panes, ya miran. ¡Ay, quiero bajarlos! ¡Bajen! ¡Bajemos un corte! ¡Bajemos, Dios! ¡Bajen! ¿O grabaste, Mato? No se duda. Vamos a grabar solo de aquí. Bueno pues ya, cuidaron el pan, el café, la azúcar, todo lo que dan, ¿verdad? No, no, no. Bien. ¿Por qué? Bien, todo. Todo, todo. ¡Milo! Todo lo que nos dan, ¿no? A tu bebé, yo pegué todo. No, todo lo que nos va a comer. ¿Y los demás? No. Ah... ¿Y los demás? Solo eso es. Solo eso es. Yo creo que sí, solo eso es. Solo eso, Mato. Gracias. ¡Pues eso, Mato! Y ahorita lo llevamos para... ¿Dónde? Para allá adentro. ¿El cake? ¿Dónde hay el cake? ¿Vale? ¿Vale? Ah, pues por eso. ¡Se suben! ¿Por qué se dejó aquí? ¿Por acá? ¿No tiene pita? ¿Y ustedes que tenían la bola pita? A ver, ¿qué me hicieron? Este... Ajá, así lo vamos colgando. Vamos colgando para que no... ¿Qué hay que comer? Ah, las hormigas. Ah, sí. La otra vez que... que usted vaya a hacer compras de los hormigas. Compre un su... los traes para ellos. De las hormigas. Sí, sí. De ese es el chavo, pero igual van a aparecer. ¡Qué perro, mía! Y eso como molesta. Tiene nada. Una tapadera, tiene muchos toneles. Tiene tapadera. ¿Y esto qué es eso? ¿Pan? ¿Pan? El pan y el pan. Juan. ¿Cuántas docenas de pan que quiere? ¿Cuántas docenas de pan que quiere? ¿Cuántas docenas de pan que quiere? No, dos. Dos, dos, dos. ¿Dos, tres? ¿Dos, tres? ¿De qué hay lazo? ¿De qué hay lazo? ¿Pero cómo pasa? ¿Pero cómo se llama? Ay, la escalera creo que tenía. ¿Pero qué quieres hacer, pe? ¿Para colgarlo así? ¿Los panes? Sí, porque dice que se lo deja uno en un lugar. Este... Las oligas. ¿Pero aquí saben que se va a poder por la lámina? No se va a poder. ¿Quién se fue de ahí? Pero... Mira, pues. No, que... Ah, pero de ahí así ve. ¿Tú ve? ¿Así ve? Será que sí. No creo, hombre. Porque esto no está despegado. Ajá. No está pegado a la pared ni nada. No, hay que hacerlo así ya. Así, ajá. Sí, eso tío. Así yo. Y aquí ve. Ahí está viendo. Creo que ahí así. No creo que va a quedar. Se ve a Kaylee que sube. Pero... Solamente lo está robiendo cada... Cada rato. Kaylee, pero si le ponen una manta, pues. No hace nada. De veras. Con la manta siempre es eso. Sí, siempre. Mejor hay que estar vigilando cuando... ¿Y en los cajones, Kaylee? ¿Y en los cajones? Pior ahí. Ahí se meten. Ahí también se meten. Sí. Sí, también. Sí, ese es por un... Oitillo que encuentran. Ya, ese es eso. Sí, porque también este lado tiene bastante de afuera. Lo que hay que hacer, lo mejor sacarle... Un rico que echarle pan. Todas las hormigas se lo comen. Kaylee, lo que hay que hacer es sacar unos tres panitos y ponerlo para que ahí se distraiga. Lo alborotar más. Sí, vamos. Sí, lo alborotar más. Inteligencia para que se distraiga. Son ellos que van a buscar el olfato y llegan. Sí, vamos. Lo vas acostumbrado. Pero en todo lo que termine, no creo, llega la noche y todo. Pero... No creo que lo termine. Soma, tú todos... Ya mamá has dormido para comer, no? No crees que no... Mira cómo está ahí, mira. Mira cómo está ahí, mira. Kaylee. ¿Y si lo ponemos allá, Pe? Ah, la madre de verdad va. Ajá. Traerlo, pelón. Ya no sé dónde lo vamos a poner. Ah, de veras va. Baja acá. Milo, amarralo. Sí, la gran... Amarralo ahí. Mira la gran... Ahí digo yo. Ahí sí. Ahí sí. Mira la mano, Pe. Jajajaja. Estaba ahí pegando. Yo no paso. Ahí sí, ahí sí. Milo se burla de mi voz y mira, ni alcanza. A ver. Alcanza la voz ahí, Pe. Muchos están peleando. Muchos están peleando. Ellos pelearon. Estamos... Dale tu barra yo. Ya está de onda. Vente aquí, ve. Ah, sí, sí. Ah, de veras ahí está. Vente aquí, vea. Pero ya está muerto. ¿Cuándo? Sí, claro. Es todo uno. 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 Es el nudo. Sí. No, la caja por luego tiene que tener a tu. Porque ese lo puede matar. Hombre, me voy a volver. Cuando... Mira ahí ahí viene el gallo, ve. No, pero ahí no lo puedo. A ver, lo picotea todo. No. Qué sabe, güey. Como huevo. Ahora esto lo vamos a hacer así como cajón. Ah, sí. Ajá. Pero mojarlo bien. Que no, preparamos a los perritos ahí para... Los chuchos ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. El otro. El otro, vea. El otro, vea. El otro, vea. El otro, vea. Y el otro, cómo lo van a amarrar? Ve. Perfecto. Ponelo bien. A esa. Ay, por qué, mamá. Es que... Solo mandando la lata. Con este dedo no agarra onda, mía. Pa. No se cae ahí, cumes. ¿Ah? No se cae ahí. No se cae ahí. No. No se cae ahí. No. No se cae ahí. Sí, pinta. No se cae ahí. Ahí está. Vamos a llevar a las dos. Porque si lo dejábamos adentro, las hormigas se los iban a comer y mala onda. Mía. Si lo dejábamos adentro, las hormigas se los iban a comer y mala onda. Há. Si lo dejábamos adentro, las hormigas se los iban a comer y mala onda. ahí se puede caer porque está muy falso mira no puede calentar, no te cuento mejor ahí el pelón está mismo si porque ahí está muy falso no vas a caer que afloje aquí no se va a hacer mejor el pelón un poco más alto que el ahí está te vas a caer el otro ahí es marrano ahí está falso no es por ahí que lo amarren está falso no es igual que le pasé los dos y lo amarré de un solo ahí está ahí está si ve está más seguro ahí mira la gran pucha que llega a las hormigas ahí ah no porque ya es tú ahí está ay 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 Dios mío pensé que se iba a caer ahí está ahí quedó ahí está ahí no puedo que los amigos allí ni que fuera solamente nosotros solamente nosotros solamente nosotros solamente nosotros no 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 ahí quedó bien ahí quedó bien ahí quedó calidad ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí no creo que llegan las hormigas ni la gran chucha no no es que la mano ya tiene no por ahí vaya que nadie come pan aquí va usted se lo dio no para que sí ese nena recién nacido si yo pensé que era un muñeco que estaban jugando así dije le digo yo nena es una muñeca no es una nena pero aquí mi hija le digo que me abajo pierde muy mola andar que no 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 Mira, mira de las chinas. No me acuerdo de este tipo. ¡Más idiota! ¡Más idiota! Yo ríeándome de las chinas, que como viene ahí. ¡Más idiota! Elisandro ahí anda. Tobía anda ahí. ¿Ya se despertó? Se dormió un rato. Sí, acabó de despertar. Se ve que estuvo un poco la queña ahí. ¿Ríselo? Él no sabe nada. Él sólo le va a estar los vídeos de recuerdo cuando va a ver. Cuando ya sea grande. Igual a Kimberly. Me imagino que también ya vienen los hermanos ya. A las 6 dijo a las 6. Las 5 va a ser ya. Vaya una hora más y ya. A mí también me quedan. Están juntos. Bien. En este tipo. Si estamos juntos, estamos todos justos. Sí. El pozo. Y también ya compunciones. Aquí se va. jolt mango. Hemos vuelto con los chicos acá Y pues Aquí vamos a estar para poder hacer Así que Nosotros vamos esperando Que venga el conjunto Porque este A las 6 Les comentaron aquí el link que iban a venir verdad El conjunto me imagino que es el mismo que vino La otra vez cuando hubo Culto aquí Si se vieron los videos de ayer Ellos van a venir nuevamente acá A hacer Un curso verdad Aquí vamos a estar apoyando en lo que podamos No en dinero Pero si en mandado O cualquier cosita Que necesita Kelly y nosotros vamos a estar pendientes Acá Este Vamos a seguir dándole tiempo Que vamos a dar Claro que ahorita pues todos estamos Divididos verdad Estamos apoyando aquí en Kelly En lo que podamos Entonces nosotros Este Vamos a tiempo Gracias también a las personas que siempre ven nuestro video Pero nos vemos en el video No 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 No